no va a bajar creciente a lo que me refiero que va a ser no más turbia turbia porque creciente no ha llovido tanto no lo trajeron pues la de piedra fuerte agua del río agua del río no podemos tomar calada que mande a alguien pues a uno de los hombres fresco es fresco si no está ya pues si ya está sacada es claro no está creciendo nada esta le andra paja nos dio paja nos diste los bichos a divertirse querían en las tablas de alobes al contrario es más rico comer así va en un río venir y respiración boca a boca respiración boca a boca jajajajaja es que sí está enamorada de vos fíjate ahorita no le interrumpa que está miendo allá abajo ponerte mirá allá se cuenta que yo le estoy ahogando y yo ya voy para acá allá viene aquello está pechuga se viene ahogando allá viene allá viene adiós malo hundieron hola tía llame si le preguntó a la mamá de la mano que acá está lluviendo algo fuerte si va a avisar pero es que ha llovido pero despacio ah pues no creo que crezca no grande no turbia tal vez solo la lluvia caída en naranja obviamente tiene que bajar pero suavemente más tarde tal vez tal vez más tarde llueve pero ahorita no si papá pero después de la sopeada lo vamos a hacer después de la sopeada con la gopro duele pues chiquito también después de la sopa es que si nos mojamos y nos metemos ya no nos vamos a querer salir y es mejor tomarla así calientita quien te asumió este fue que te asumió la cabeza 10 de la que él agarra la cabeza pum para adentro no la turca lo dio vuelta no pilló ah ah para qué para los callos para las nubles se puso nublado y vienan al creciente que va ah muerta que parece que no sabe pero si la asustó chicle una culebra no tienes miedo a la culebra ya te vamos a conseguir una para ver las tortugas y es de la que muertes de verdad o tortuga tortuga hay una garrapata hasta ahí en el cuero les pegan que podrán comer ahí bueno sangre y aquí mira cómo anda aquí por la cabeza mire cómo anda el montón de sabe cómo la podemos recatar la pura tortuga llevándola ya nuestra gallinero es de la como en rapidito la a la garrapata la gallina adiós adiós tortuguitas no no se ahoga yo digo que no se ha dado que sí se iba no hay que ser agarra el chiblón si le da una de rescatada la leyenda a él le dará me da respiración boca a boca ahora ahora a me da a y no a no mover de tortuga que la 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 tortuga protegidos en el agua de la bien la vacancia brota Vamos a sentir que no hay nada que desciende Que anda saboreando chiquilín Algo que anda saboreando El chile guajillo se volvió Se volvió el chile guajillo Se volvió el chile guajillo Madre que en Dios no le decían chile guaco Porque te fijaste el chile guaco El chile guajillo Y le decían chile hueco Pero pone historias de la Alejandra Jugamos como jugábamos antes Cuando íbamos al río Como jugábamos Es que si tuviera más tiempo debajo del agua Pero tiene que ser una posa O ahí en medio de chiflón Vamos a la posa pues Allá en la barra La chile guajilla da ganas de mojarse De plancharse el pelo ayer Planchado o alisado Planchado o alisado Ah tratamiento Y vos te hiciste el tratamiento ayer Ayer Nunca te he quedado un pedo en el agua Todo bien pero se siente bien rico ¿Cómo te burbué ayer? Ya va Yo tenía que ser un paquete ayer Pero en la mente Porque está Por eso es que venías con todo Hoy va a hacer el cambio Ya puede sirven o tratamiento en la cabeza Así de poco le dura Ya le va a dar vuelta Mire esa cosa le da vuelta a uno Y la piedra pega a uno Ya a vos te gustan las cosas extremas Bueno después de Ecuador no tanto Pero y porque no te venís Así como que ni surfeando Parado en la tabla ¿Por qué? ¿Cuándo crees que el río va? Aquí este pedazo no hay No hay Esa no se quiebra Esa no se quiebra Tan fácil ¿no? Pues sí pero no tan fácil ¿No es el que se va a quebrar? No ¿Pero aquí se quiebra? ¿Se quiebra? ¿Se quiebra? ¿Se quiebra? ¿Y en el mar también se quiebra? ¿Ah? ¿En el mar también se quiebra? Es que ese nomás solo para planear No se sube Las talas si se suben Déjelo Déjelo Sí Así de apretada Está mirada Como el... ¡Más arriba! Así de apretada Así mía Así de bonita Más arriba Ese va a tirar Mamá es que dijo Si la vecina no se muere Tiene una sartén Más arriba ¡Más arriba! Igual a mi hermanita ¡Más arriba! Dale Chispepe ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! Ya golpeó ¡Ahí se va a golpear! ¡Dale! Usted nota que nunca andaba en un río ¡En medio de la orilla de la espeja uno! Quizás ni a dar por el camarada ¡Dale! Yo creo que lo que le puso le toca rellenar se lo te cuesta ¡Ya deja las alas sacándolo! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Pura a este chile guajillo! ¡No! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Que le va a llevar la tabla! ¡Traela! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Muñad! ¡Esto que no vino, pues, pequeños y entonces no 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 aquel chile verde bolso el chile de los pimentos que venden el amarillo ¿por qué? porque le pide la mente que va a ser el chile de todo no es cualquier comida loco no es cualquier comida loco así es me imaginaría que yo ahorita una creciente hay que cuidar el suyo ¡pum! te digo que no queda ni un roquito ¡nooo! a ver qué hiciste yo le agarre una gallina viejo hombre le agarre una gallina